Niña de los ojos dulces Color de tiempo, color de mar Niña que cambió mi vida En un momento de no pensar Niña dueña de mi mente Niña de mi buena suerte Niña que cambió mi mundo Y mi soledad Te quiero, te quiero Te quiero Mi niña Te quiero, te quiero Te quiero Chiquilla Te quiero, te quiero Te quiero Por tantas cosas que no entiendo Te quiero con palabras niña y en mi silencio te quiero más Niña primorosa, qué alegría es tenerte solo para mí Niña que supiste de mis penas y has cambiado mi dolor por cosas buenas Niña de los ojos buenos, color de cielo, color de paz Niña que llenó mi vida de nuevas ganas de comenzar Niña de mis nuevos versos, niña de mis viejos sueños Niña que le puso prisa a mi sed de amar Te quiero, te quiero, te quiero mi niña Te quiero, te quiero, te quiero chiquilla Te quiero, te quiero, te quiero por tantas cosas que no entiendo Te quiero con palabras niña y en mi silencio te quiero más Te quiero con palabras niña y en mi silencio te quiero más Más, 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 más Más, más, más Más, más Te quiero con palabras niña y en mi silencio te quiero más